Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Voy a llevar a mi chamaca a rocarrolear Pues yo quiero estar con ella, con gozar Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya miren si tú sí la vas a gozar Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Y suena ese piano Y vamos a rock, rock, rock and roll Vamos a rock, rock, rock and roll El rock, rock, rock and roll vamos a rock Rock, rock and roll vamos a rock Hay buen rock and roll esta noche Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Te dijeron ya, hago el rocanone esta noche Voy a llevar a mi chamaca a rocanonear Pues yo quiero estar con ella en tu ropa Te dijeron ya, hago el calor esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones pues vamos a volar Traemos amigos y amigas también Ya veré si tú me enseñas nada a gozar Te dijeron ya, hago el rocanone esta noche Y vuelve a sonar Oh yeah Sigue, sigue Vamos a rock, rock, rock and roll 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 Vamos a rock, hay buen rocanone esta noche Vamos a rock, rock, rock and roll Vamos a rock, rock, rock and roll Ay, Juan Rosa, no lo esta noche